Venga, os lo cuento yo. Es muy fácil. Uno, una foto. Que te la hagan con el móvil si quieres, pero por Dios, que te la hagan bien. Dos, danos tus datos de contacto, imprescindibles para que puedan contactar contigo. Tres, dinos algo de tu físico. Eres alto, bajo, rasgos asiáticos, eres calvo, te pareces a alguien, cómo eres físicamente, es importante. Cuatro, dinos también algo sobre tus habilidades y formación. Hablas algún idioma, sabes tocar algún instrumento, sabes cocinar, practicas algún deporte. Cinco, espera a ser validado y termina cuanto antes tu perfil incluyendo más fotos, vídeos, palabras clave. Recuerda que cuanto más completo sea tu perfil, más posibilidades tendrás de ser encontrado en las búsquedas de los que a favor de la gente. Simple. Eso es.